Ah, le faltaban dos silabas. Ya, ya la que te irá. Con el pretexto que una amiga en el alma está mensajeando. ¿Hablas siempre? Con el pretexto que una amiga del trabajo se la... Con el pretexto que una amiga del trabajo se enfermó y la que se... Se enfermó y la está llamando, güey. O sea, güey, es... Que una amiga la está llamando, pero no porque se enfermó. Sí, sí, sin la enfermada. Que una amiga del trabajo sin... Que una amiga del trabajo sin razón le está llamando, la verdad es... Nace en la ciudad de Aguascalientes capital el 2 de marzo de 1983. A los 11 años se va a vivir una comunidad llamada Hacienda Nueva. Es el quinto de Cien Hermanos y emigre a la ciudad de Montreal a los 21 años para buscar sus sueños. El día de hoy les quiero presentar al señor Gildardo Octavio Medina conocido en el mundo doctoral como el señor Martin Gil. Bienvenido, compadre. ¿Cómo se encuentras el día de hoy? No, muchas gracias por tu bonita presentación. Nada más, quiero aclarar ahí un puntillo. Vivía en un rancho, en una comunidad hasta los 11 años. ¿Hasta los 11? Y luego ya de ahí me fui a la ciudad con la casa de mi mamá. Pero ahorita vamos a continuar. Éxitos con Valedores de la Sierra, ¿para qué le hago daño? Con Signo, ¿por qué no me dijiste? Bye bye con el Pega Pega. Aún te hago con Inclacable, Déjame soñar con el Planet, muchas otras grabaciones. Compadre, ¿cómo comenzó primeramente esa estinita de la música para para llegar a estas a estas canciones? Muchas gracias este primero quiero agradecerte por la invitación. Y la inspiración nació yo pienso que como a los 9, 10 años cuando empecé a agarrar la guitarra más que nada de ahí cuando aprendí el Círculo del Sol y ya de ahí empezaron a salir tonaditas por allá. ¿Te fuiste a vivir a esta ¿cómo fue que que se fue de la ciudad donde estaba a esta comunidad y llegaste a vivir con tus abuelos? sí, con mis abuelos yo tenía como un año y medio aproximadamente y mi mamá estaba embarazada y estaba un poco dedicada de salud entonces le pidió ayuda a mis tíos era la casa grande del rancho mis abuelos y dijeron sí entonces me llevan para allá y a los días que ya me quisieron regresar con mi mamá el niño ya no quería quedarse con su mamá me gustó el campo me gustó el campo y me dejaron ser ahí me acogieron con toda la familia y allá nos quedamos hasta hasta terminó la semana allá en el rancho comenzó cuando comenzó tu gusto por la música ¿no? sí te comentabas que que de una manera muy peculiar empezaste a escuchar ciertos grupos y ¿cómo fue eso? sí estaba yo chavillo ahí en las tardes me salía yo ya había acabado mis labores llegaba un vecino en su bicicleta en su baica llegaba así de la chamba de la talacha y con que el bato llegaba y se metía a bañar y mientras estaba en el baño porque yo me daba cuenta porque pues eran eran este eran uno todo ahí la cuestión esa eran como tejabancitos y como así que estaban hablando de la casa sobre poner la grabadora a todo volumen y entre esos pues escuchaba grupos como Pegaso El Corsero Negro El Pedazo del Pollo Bronce Tropical Caribe Tropical Panamá toda esa obra de grandes grupos y yo pues me enamoré de esa de esa música y y de ahí empezó un anhelo después que ya me enteré que iban a estos grupos que este camarada me hacía compras de los KC y empezaba yo escucharlos de un día a Monterrey siempre fue siempre lo que solicé desde el chavito ya sabías que un día tenías de querer a Monterrey y luego ¿cuáles fueron tus primeras aproximaciones ya con la música? hablando de que empezaste a tocar algo cuando en la Navidad de 1990 el Niño Dios o Santa Cruz me trajo una batería con una tía una batería de estas juguete realmente eran bombos y los tamborcitos así y esa batería ¿sabía que era? pensé que era una que era como un trastecito no, esto es para mí no, esto es para tocar ah entonces me drogo como un men me la eché ahí de volada se me acabó y ¿dónde sigo tocando? ¿dónde todo seguí pegando? pues a conseguir botes entonces yo buscaba y el sonido profundo no era como bobo de la percusión y así entonces poco a poco me fui haciendo oídos mis ollas y mis botes para lo que sonara más o menos empecé a hacer me empezaba a seguir discos también de temerarios por ejemplo temerarios yo digo que me enseñé escuchando música de temerarios y hasta 193 a inicios tengo una aproximación ahí en Palomas conquistaron una batería nunca me había sentado una batería pero yo toqué la puerta negra ¿y si le tocaste? sí no fue derecho pero sí sí salió salió oye y hace rato me contaste una anécdota muy chingón muy chingón creo que es un creo que debe ser una lección para todos ¿no? tú yo de de 13 años me dijiste o de 12 ¿cuál fue? a ver el que hizo el baile ah el baile tenía 10 años 10 años 10 años 10 años y sonaba mucho en aquel tiempo lo rodarte con aquellas de que levante la mano y no soy ni cualquiera y los éxitos Pegaso estaba muy fuerte yo ando agrupera en ese tiempo ni siquiera es como Liza MSN que estaba muy fuerte en el centro del país este entonces se me ocurrió yo subía subía para arriba allá en el rancho en la parte alta de la comunidad y llevaba en una carretilla mis botes y me ponía a tocar y cuando ya vamos a empezar a aplaudir a las niñas sobre todo las niñas que se me ocurrió y por allá había una una galera donde donde guardábamos el rastrojo y cuando salen son de rancho salen en una bodega pues ahí que estaba a veces sin nada y se podía tomar para tomar prestar entonces limpiamos ahí todo el rollo se hicieron unas cartulinas en la primaria las pegamos y como las cartulinas a la mano ¿verdad? a mano a mano los boletos también así cortábamos pedacitos y y a ver con la banda ay que buena pregunta híjole es que cambiábamos cada pero esa es que no fue la primera porque cuando empezamos a tocar en la carretilla que te digo que seamos como al aire libre y eventos gratis digamos este deseamos un hombre intomable 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 ese fue uno de los medios y incluso ahí empezó mi hermano salvador también conmigo en tocar también compositor sí también compositor vamos ahí a hablar de él y él empezaba también a tocar la batería y pues ahí hicimos ese son lo mismo me acuerdo ese baile y acabando la misa acabando misa los niños pues ya con boletos en mano me llevaron para abajo bajaron para abajo este allá donde estaba la troje y yo puse a los primos en la puerta para que checaran los boletos y tuvieran la tía los barros los barros ya más grandes digamos que si la mayoría de gente que estaba ahí sobre los 10 es a los entre 10 y 15 años hicimos que tenían 18 o menos la próxima hora y pues ya cuando vi que había un paletero y papitas dije no ya el baile es algo normal y total todo transcurría de manera exitosa y normal y después un poco más de la hora y cuarto hora y media aproximadamente que llega mi abuelo pequeño detalle se me olvidó me olvidó y nos corrió a todos y acabó el baile y a todos los barrios pero fue fue bonito mientras yo joven lo que comentabas que a los 7 años fallece tu padre tú todavía estabas en el rancho en el rancho entonces pues hace me imagino que lo que hablábamos de que tu figura es paterna por tus abuelos ahí no lo disfrutaste de la manera que de la manera como mis hermanos ellos yo lo nadio pues en la normalidad y cotidianidad del hogar yo pues lo veía a los niños de esa manera estaba tu hermano bien chavo 4 años chavita estaba 4 años y por mi mamá fue ahí la heroína de la historia la que se acuerda de adelante la que se acuerda la que se acuerda yo no sé ahora como decimos que no te diré pues de tener pocos hijos y que con un hijo o dos se la salgo muy dura muy inconsciente no gracias a Dios que bueno que padre que tu jefa fue ahí la heroína de la historia te le fuiste chavo también te le fuiste chavo a los 21 años te vienes a Monterrey básicamente a seguir tus sueños si es de las cosas que a veces la gente no entiende pero ella fue la que nos ponía la salga ella fue la fecha de gana si porque ella cantaba muy bonito sabía hacer segunda voz y todo cantábamos juntos y ella de joven siempre tuvo el sueño exactamente o sea lo mejor vivía en la la venta yo no pude pero tú si me haces exactamente entonces no pues que ella siempre siempre me ha podido incondicionar a qué edad comenzaste a escribir a los 11 años a los 11 años si porque fue ya con la guitarra fue con la guitarra ¿no? ¿está algún maestro oye resulta que en el rancho alguien me decía oye no te quieres integrar vamos a hacer un coro entonces hizo el coro y yo vi como que si es mi boletito para aprender el contenido de la yo quería piano o guitarra en ese momento fue lo más fácil ahí fue con guitarras pues a ver ¿quién se apunta para la guitarra? pues ya éramos como 13 y nos dieron una guitarra en calidad de préstamo y lo pusimos a darle a darle entonces a partir del círculo de eso me tardé como un mes para poderlo tocar más o menos y ahí ya todo se vino más rápido ya con los cancioneros y todo esto con guitarra fácil pero se abrió ya muchas puertas y sacando canciones y ya lo dieron y empezó a desarrollarse ahora también aquí hay una influencia importante y honor a quien nos merece mi hermano Toño que es el segundo que regaló él siempre tuvo la pasión de hecho esto de que hiciéramos un grupo y todo esto fue por él ¿a qué ha decidido el grupo? hicimos yo tenía ya 13 años ahí me estaba brincando un poquito yo arranqué a los 11 con el grupo local pero a los 13 ya me salí y empezamos con el grupo de la familia y ahí empezó Charlita todos los hermanos y un amigo pero ahí ya escribías ya tenías un par de canciones si empezamos a escribir yo lo escribí la primera vez que vi que era eso fue a Toño mi hermano tratando de escribir qué estás haciendo vamos a escribir una canción es eso si mira lo que escuchas entra en eso alguien lo inventa y yo ah ok pero a lo cual estoy diciendo que eso me lo explicó a los que es lo como ah si se te abre el planeta y que wow es así y ya digo al día de hoy pues él ya no se dedicó quizá no sé pero fíjate esa experiencia tan pequeña creo que me imagino que también influenció a todo a tu hermano pero los dos que bonito es poder decir y que éxito de tu madre fíjate que dos de sus hijos vivan de pura música entonces de nuevo no hemos trabajado por la música amén amén que ha habido saludos por eso hay que la cabecita hola dedicados acá cuerpo y alma verdad pero es que esta es una profesión que requiere tiempo así también requiere descanso también sí exacto entonces así empezó el rollo a los 11 años un camarada ya para esto también te voy a decir cómo fue el primer instrumento cómo no el primero cómo llegaron los instrumentos a casa por decir mi hermano Antonio empezó a trabajar de chavilla en un auto lavado entonces entonces ya sabes que las propinas se juntó con sus leyes un bajo llamado y luego ya tenía su barro como su la que bañera las temeranjas me encuentro me encuentro yo el reno pero no ahí empecé yo también a encontrar un poco un barro y luego salió la guitarra eléctrica y la batería ahí nos hicimos oh si ustedes hermanos porque estaba más cara mi batería yo recuerdo que mi tía con la que vivía ahí ya en la última etapa ya no de allá en el rancho con la que me refiero me regaló una una puertita una puertita y me dijo ya hay que darle a comer y en unos meses ya que la crece el gorro la matamos ya la carne se acostumbraba sin un baño entonces con la utilidad de ese puerquito yo di mi parte para la batería los ojos de la batería nada más que todavía estábamos a la casa y total que ahí ya palpamos lo que era una batería ya real ya no con botes y todo este rollo y así se armó el gorquito porque la chiquita se rompió si nada 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 más fue la semillita y luego vino un amigo que tocamos ya la guitarra alfredo alfredo le mando un saludo si no lo ve alfredo y dice oye pues ya andai en un grupo y jalaba mañana en ese grupo de espía ahí en la digamos en el grupito de gente de nuestro entorno el ambiente musical era como un grupo ahí que todo me contrataba entonces oye Gustavo me vestía ahí yo mucho jale papu ya me llevó usted a calarme ya trae los de rodillas y pues el dueño encantado le dice ay mira mira mi hijo era muy simpatico de mascota y empecé a calarme me acuerdo digamos a la mitad de evento porque los eventos eran de cinco horas se la rato completó como las bodas tres años yo tocaba alrededor de medio de año ¿el artista? no el artista y ahí ya ahí nos obviamos y lleve como un año un año medio y ya nos salimos hicimos el grupo de ofisioneros con mi hermano ya el hoy en el teclado chavita amulmo mayor cantando y así empezamos ¿chavita no tranquilo? chavita en las percusiones primero sí porque estaba el hermano Lisandro uno que luego se hizo este charro y gine que es campeón de de roberto y nada no no se puso acá si entonces en su rueda y luego no pasa en la música como un ¿y dónde se dedicó a eso? ¿y vive esta vez eso? sí no ¿de dónde le ponen ahí en aguas? ¿el agua? sí él está así ranchero él llena y anda de sombrero y botas él nos conoce los técnicos así así es su putería es es el tipo de rancho más el chingón el chingón porque al final de cuentas no vemos de lo mismo qué bonito que cada uno encontró su camino todos los hijos de tu jefe fíjate compadre ¿cuáles fueron tus primeras canciones? ¿quién te las grabó? la primera canción ah ahí nos estamos dedicando algunos algunos años pero o sea yo empecé en el año 2000 creo que en el 2001 conocí a un autor que en ese tiempo perdió a varios años y ha grabado Rato de Santero ok y también él se está mucho con Saúl Sosa un es cantante de un muy famoso de los monaritas Forajiro entonces ellos se juntaban mucho por alguna razón yo yo comencé a juntarme con ellos no recuerdo cómo fue que me jalaron y empezamos a componer entonces yo dije ¿sabes qué? de aquí soy o sea lo voy a tomar en serio este rollo ya como yo traté de hacer cargar y me voy a volver compositor sí y así fue de un día para otro dijiste que este pedo es mío sí sí que lo voy a hacer en serio entonces fue cuando ya empecé a paquetear allá sí pero todo lo hacemos en teclado ¿vos te cuantan? los rebos en el caso tiene misterio ¿no? con los años te das cuenta que pues tienes que picar piedra y a veces tienes tiempo por ejemplo si tú quieres dar una canción a liberación pues la hacías así con los amigos lo más parecido claro al poder del norte pues ahí haces la colencia con el teclado eran maquetes de ese tiempo y iba a grabar yo no tenía estudio ni nada pero hacía las pistas y luego iba con este compa ahí grababa la voz o le decía pero tú grababas en tu casa ¿en qué? ah para hacer las ideas yo soy una grabadora así ¿la de la...? sí, con caseta con caseta comunes y ya después me hice un mini estudio de un porta estudio de caseta y ahí empecé a hacer las primeras maquetas las primeras que maqueteé profesional que promoví profesionalmente esas maquetas pues llegaron preparadas solido solido fue como el primero que me hacía así ¿sí? ¿qué te haces de la voz solido? no, no, no me grabó fue más fue el primer de la canción por cierto y se portó muy bien ahí a toda madre mi compadre le damos un saludo no me graba pero seguimos todavía andando no, pues que carnal me voy a hacer llegar una voz de mi compadre y a ver cuando saludamos ya, ya de la chanza este y luego ya de ahí empecé a el baile que había ahí andábamos como un denominador de un compositor exitoso no, hicimos hicimos el grupo y andábamos para ir para abajo es que si no como llegué esto sí este esto fue 2002 2003 y no pasaba nada llegaban los grupos ya grabamos sí es que fíjate y es que sí estaban buenas pero pues realmente ya con el tiempo sabes que no estaban tan buenas las cosas o sea por algo no estaban pasando las cosas te vas volviendo mejor con los años sí y sobre todo en mi caso puedo hacerlo la crítica y el músico de las letras sí o sea a lo mejor escucho yo melodías es que digo wow están chicas no, si jalan todavía pero las letras sí le faltan sí yo pienso que las letras mejoran en base a la experiencia de vida no porque rompen el corazón o cosas así como lo vas viviendo te vas volviendo mejor en poder expresarlo la neta sí y pues dos, tres detallitos técnicos nomás también que vas a ir agarrando en el camino y ya o sea y lo demás es ¿cuándo llega la primera rola grabada? bueno para esto yo pongo una fecha yo tenía un grupo que fue medianamente vamos a decir conocido vamos a decir exitoso localmente tuvimos un video ahí en Curapa que ya me he visto nos empezaban a reconocer se va a ver el regreso y ese grupo me dio mucha satisfacción y tenía la última fecha firmada como 18 de septiembre del 2004 y le dije pues yo me voy en el domingo o sea respiro a mi familia el domingo y salgo en la noche a Monterrey el lunes o sea te estudiste el grupo también sí yo les dejé el grupo y dejé el grupo que importante que llegamos a ese punto que que fue lo que te hizo de que ok porque bien dices que el grupo estaba empezando te pudiste haber quedado ahí y haber hecho música ahí sí 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 pero yo traía esa finita de la composición o sea eso fue lo que realmente quiero ser compositor sí y no estaba pasando o sea sí estaba pasando a lo mejor con los tres productos locales y con tus grupos y con el grupo obviamente pero no no tengo que ver un CD de Risa con el nombre o de otra isquera eso es lo que yo en el agua y luego pues me dio ese tiempo pasaron yo les había luchado en seis meses mejor no hombre no hombre sí y trataba no quédate quédate gracias a Dios pues puedo presumir que hicieron dos despedidas allá el grupo y la familia y otra una amistad siguen el grupo siguieron un rato pero ya pues como todo y luego luego se se gritaron fue buena decisión a Mercedes y luego ya acá luego pues el cambio porque recordemos ustedes chavos recuerden que estamos hablando del 2004 no había redes sociales y no sabías nada de editoras nada de de ¿cómo se llama? sociedades autorales nada nada tú no sabías que querías hacer canciones y que querías que te grabaran las discaras que tú veías cuando creciste sí lo único que había hecho para esto ya había sido registrado ya había registrado previamente ya en una oficina de editora en Navasca Lentes y hemos hecho ya uno registro era lo que lo que sabías hacer ¿cómo? sí bueno ¿cómo va? porque es importante al final de cuentas el día de hoy el día de hoy quería llegar a tocar esos puntos ¿cómo un autor nuevo que no tiene una editora que que no sabe nada que está en su rancho ¿cómo registra sus obras por primera vez? ¿es buena o no es buena idea invertir tiempo y dinero en esas cosas? porque también es importante ¿no? que a veces muchos chavos gastan un dineral en cosas que dices chihuahua o sea escoge las mejores canciones ¿no? en vez de estar real en todo el registrar proteger vamos a decir el autor es primordial después de componerlas grabarlas en una nota de voz o una con el celular no es necesario ni hacer una maqueta por se y registrar es lo que yo les puedo recomendar ok y a partir de eso ahora sí háganme maquetas no recomiendas que maqueten antes de registrar o sea si si tienes alguien de confianza ahí y lo estás haciendo muy fluido pues sí pero si si sacas no sé en un mes hiciste 10 canciones puse manda la lista o sea las 10 ahora lo puede hacer uno desde su casa ahora se puede ya a partir de la pandemia ya están dejando hacer te soy honesto no tengo la información así no no pero no se trata de tutorial detallado eso más bien es que existe la posibilidad de hacerlo ya existe como existe con con la recaudadora de Estados Unidos ok Mara y Aska y Cisar ahora te sigamos con el resultado usted es en Monterrey sí el 2020 de septiembre y cuál es la primera puerta que tocas oye Diego ah para esto todos estos dos años que estuve promoviendo y que no pasaban nada que nada más íbamos listos pues yo ya era amigo de de los hombres de 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 perseguidos entonces el violento tocaba llamame mi ex pegaso ex poder y cuando llegué acá me echó mucho la mano me prestó ahí donde quedaron estuve ahí dos o tres no se quedaron en un lugar de él y me llevó a oficinas también de de editoras de este rollo o sea me echó mucho la mano y entonces eso eso me ayudó yo cuando llego aquí al tercer día conseguí trabajo en un grupo una banda bobeja así llegué y yo me toqué un copito ahí unas rolas y ya tenía jale a la semana y media ya estaba enfocando así con un smoking que consiguieron y ahí empecé se gasta y hubo hubo de comer si gracias a dios una ciudad como esta es muy noble pero el que quiere salir adelante y quiere trabajar como compositor puede venir a una ciudad como esta es chica llevado a ver no nada en esta vida es ni el aprendizaje ni el venir aquí es como que vas a llegar y te están esperando pero hay oportunidades si la neta si a mi me sorprendió que yo iré y luego me ofrecieron este mira aquí no pagamos mucho pero pagamos tanto oye vamos a estar con madre o sea me están pagando pero luego ay wey es que me tendré indicado no o sea luego caes en la cuenta que cuesta cuesta más vivir exactamente pero de entrada fue ahí así muy buena impresión de su aire y todo y ¿quién te grabó lo primero con? el MT con la suerte que salimos de sencillo fíjate que ¿por medio de la historia? medio de la MT no ahí detrás de la historia pero porque luego mis amigos no van a pensar hay un muy buen chico que se llama Rival ahí estaba Ernie el chaparrito del bajo sexto que tocó a varios años en la mercados de hecho de él y el otro generó mucha imagen ¿verdad? de la banda para que lo ubiquen él en el número muy bueno Rival no, así creo que ese disco salió no sé si a la par un poquito después de la MT por eso yo cuento de la MT pero en sí las dos canciones con Rival ya estaban grabadas con Rival Rival y el MT salieron así pero con el MT salimos de sencillo con la equivocada o sea ¿y tú llegaste como por medio de la banda con el grupo? sí en el grupo de bodas que estaba el dueño Luis que le mandó Luis López que le mandó un saludote había ser leído del grupo en ese momento una cantante y ellos ya no se quedaron buenos a mí me lleva con ella le tengo que sentar a ella y a ella que es hermana del Che de Chabella que si me está y luego le mandó un saludo y luego como que sin excluir dijo bien pues es que si traes onda que si es A esta no está así eficaz y le dije sí entonces ella me llevó a mal ya con su voz con la fuerza la equivocada y un par de algo más y se quedaron dos canciones en ese disco con la suerte de que vimos la cuenta de la de ese grupo y no pues al menos de un año este fue la presentación del disco de todas las canciones que te han grabado cuantas te ha promovido una editora si ha habido algunas de la mayoría han sido la mayoría de uno o de en este caso nosotros que hacemos canciones entre dos o tres autores pues algunos la colocan todos lo promovemos y pues a ver donde hay suerte pero si una muy importante para mi cuantas aguas para que le hagan de valedores le agradezco ahí al señor Número Hernández cerca la promovemos o sea o sea no hay que estar peleados yo creo que no hay que tener no hay que tener yo se lo digo de repente a amigos que hablan de hacer que las disqueras grandes no hay que no es que la disquera ya no se va contigo y yo creo que es que nadie va a hacer nada que no estés dispuesto a hacer tú por sí no una disquera grande te puede proveer de ciertas herramientas que van a ser más difíciles que tú las puedas hacer solas pero al final de cuentas pues tienes que invertirle tiempo el negocio cambió hace muchos años ya no es un negocio nunca me voy a cansar de repetirlo ahora porque es la realidad la música ya no se vende la música es rentada y al ser rentada no tiene los mismos ingresos es como prestártela por una cantidad más pequeña pero al final de cuentas es prestada es correcto las editoras trabajan para eso para cobrar ese formato para o cómo funciona una editora la editora básicamente promueve y al promover bajo sus contratos ustedes acá en el norte lo normal lo leyes el 50% de la creación para su computación allá en México hay varias editoras que te puedes hablar hasta el 80-20 o sea digamos que tú como compositor necesitas no necesitas una editora no tú puedes ir directamente con el grupo y registrar al 100% tuya sin editora sin nada o sea a veces sí pero cada vez ese campo de oportunidad cada vez es menor porque los grupos por lo general sobre todo los que ya generan sea grupo importante o de media tabla creativa tiene editora y así ya tienen editora lamentablemente no saben cómo administrarla a veces y no es negocio para nadie porque a veces hay grabaciones que el grupo le metió una buena feria y no hizo la labor de la editora y resulta que ni el grupo ganó por la canción como debería ni el autor entonces hay que estar a tiro tiene que estar bien a tiro de que su obra una vez ya grabada y que ya está en radio de otra forma que esté dada ya es muy importante porque a veces editora también tiene sus contratos y ahí se quedan ¿no? si el contrato no llega hasta se les pasa el tiempo no llega ni a registrar se quedan archivados en contratos porque como tienen un contrato cualquier cosa tienen un contrato con la mayoría y tienen como dependencia de la ley por eso o sea por eso es que pasan esas cosas pero también yo creo que es como todo ¿no? hay una editora no nada más puede ser un lugar de promoción para el artista puede ser una casa una casa para que el artista pueda para que ese cantautor pueda generar más canciones ¿no? como lo hacíamos nosotros en su momento ¿no? así es nosotros si algo me puedo jatar es que nosotros cobramos a los autores por venir a aprender así es acá se dio una una pues éramos felices si no sabíamos éramos felices si no lo sabíamos para la raza que no sabe acá en las instalaciones de el padre Wences pues empezó a gestar ahí se abrió la parte editorial ahí la empezamos y hacíamos esta reunión le llamamos la orgía de canciones la orgía de canciones porque era hacer una canción contigo y luego acabamos llorando y con aquel y con aquel pues todos contra todo y el día de repente ya en tres cuatro días salían no sé ochenta canciones sí era una cosa exagerada sí la verdad y pues fueron momentas experiencias de ahí salieron muchas grabaciones van a venir otra vez las orgías de canciones vamos a empezar ya de hecho ya tuvimos una primera orgía de canciones de la semana pasada ojo ojo y sin ofender a nadie este no sé no se va a cobrar no se cobra no 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 para nada no no esto es nosotros creemos que le decía a mi compadre hace rato ahí no solo que escribir obviamente con los mismos compañeros o amigos que ya tenemos con los cuales se ha generado una magia para generar rolas porque a veces no con todo el mundo hay esa clínica es una que tiene que haber ese click de que ah mira güey si estamos conectados si tenemos las mismas ideas la editora en este caso puede ser un lugar para hacer eso ahora que es que es una una como se llama un sacan que es un PMI es una casa autoral que para que funciona son son las recaudadoras de los derechos cuando había discos se llamaban derechos fonomecánicos que era la venta de discos y producto físico si y lo que se le llama la ejecución pública que es donde realmente pues señores decimos que el radio está muriendo pero sigue siendo es lo que más genera todavía lo que más genera todavía entonces la ejecución pública todo esto lo controla una sociedad con los ángel y pues es nuestra casa autorada para los autores mexicanos asociada a autores y compositores de mil exactamente para que tú seas un miembro exacto el único requisito es que tengas una canción grabada ¿no? si ahorita los parámetros de hoy día no recuerdo si es es que antes era una grabación antes era una roda sí pero tenía que estar como en un disco con código bar es decir que tuviera como ejecución comprobada no es como que ah yo maqueteé mil discos digo este si me disto en mi casa y ya sí ya no no tenía que estar que fuera a vender algo exacto y ahora esa esa la la cambió sí porque ya con las plataformas pues se tiene que adaptar compadre pues esta esta plática de sociedades autorales de editoras y de cada una eran ambas para entrar un poquito en contexto te voy a invitar a hablar en diferentes otros de estos otros temas vamos a empezar a organizar las orgías las orgías de canciones otra vez esténse muy 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 pendientes sobre todo los amigos compositores que ya saben ustedes quienes son y pues te agradezco mucho que hayas venido platícame nada más antes de que nos vayamos qué qué proyectos traes en mente aparte de pues obviamente sigues escribiendo pues como tú sabes ya he grabado grupos como signo tacho proyectos con otras agrupaciones maqueteras ¿verdad compadre? para los compositores también tenemos el servicio de maquetes bien de esta parte nuestras maquetes se graban si nadie lo hace siempre estás ocupado si para esto tuve que agendar 15 días antes el señor trae el grupo también para los norteños con actitud que también ahí la andan reventando ahí la andan echándole ganas con lo que hay acaba de salir una rolita esta semana pasada es la de Miguel la de Invisible Invisible que fue el éxito de Marco Gracia estamos haciendo la evaluación de nosotros y tratamos de cada semana ahorrar que sigas mucho tardarnos en sacar tenemos un duequillo ahí pendiente hay una sorpresa ahí chida y ahí un dale saco un torneo de esa razón no pues carnal que bueno gracias muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí el rincón del compositor es tu casa espero que las personas que no te conozcan tengan la oportunidad de conocer el ser humano la mayoría que están viendo esto no me conocen así que mucho gusto y pues que te digo carnal si algo si algo si algo puedo puedo presumir es que chinga tengo tu amistad cabrón tenemos varios años de ser amigos que que nos que hemos vivido altas y bajas en todo porque esta es una carrera que desafortunadamente es dura no es una carrera fácil como tú bien lo mencionas a veces te graban a veces no te graban eso es a veces hay más ingresos a veces hay menos ingresos y muchas otras cosas que vamos a ir platicando aquí en su en su podcast para compositores un fuerte abrazo para todos ustedes las redes sociales tú quieres comparen pues búsquenos como norteños con actitud los nca también y martin hill oficial para las maquetas esas maquetas vip ok y este como martin hill en insta martin hill grupos por ahí mero las canciones si también hacemos todo también este el siguiente tema al que te quiero invitar vamos a hablar de las maquetas quiero hablar de las maquetas quiero que me platiques de como y como mandar una maqueta correctamente y como no mandar una maqueta pero bueno estás invitado a este próximo gracias por acompañarnos en este subprograma la esquina del compositor muchísimas gracias el rincón del compositor perdón es que es el segundo programa chavos un fuerte abrazo para todos recuerden seguir las redes en su amigo Wences Romo Wences Romo oficial Facebook Wences Romo Twitter Instagram y todo lo demás un fuerte abrazo nos vemos al lado